Amigas, amigos, como lo dije hace unos momentos, no comparto la decisión del comité organizador. Es muy extraño, anoche me notifican, Silvano Aureoles alcanza 290 mil simpatías. Y hoy, sin mayor explicación, dicen que ya no paso a la siguiente fase. Es muy extraño, necesitamos disipar todas las dudas. Amigas, amigos del comité organizador, así no funciona esto, necesitamos certeza. Mientras tanto, voy a solicitarle, le pido, le exijo a mi partido, se retire del comité organizador, hasta en tanto no se aclaren las cosas. Segundo, voy a solicitar formalmente auditoría técnica, auditoría informática al proceso. Porque es muy dudoso, muy extraño. Tardó seis días para que funcionara la plataforma y permanentemente tuvo fallas. Fue muy difícil para poder acoplarse o poder usar esa plataforma. No confío en el proveedor y, por lo tanto, necesitamos técnicamente un dictamen. Si resulta que no nos dio, aceptaré porque tengo palabras y soy hombre de leyes y de instituciones. Pero chicanadas de esta naturaleza no las voy a aceptar. O aclaran las cosas, quedamos todos satisfechos o si no, este proceso no va a acabar bien.